Yaya recoge a tu papi Mi amiga Yaya vino del campo Con su marido fuera de vista, fuera de tanto Vino a la casa de caramelo que esa soy yo Y le gustaba como cocinaba Y le gustaba como caminaba Que el marido fuera de vista se enamoró Y le gustaba como cocinaba Y le gustaba como caminaba Y el marido fuera de vista se enamoró Se enamoró De mi Yaya recoge a tu papi Que quiere comer caramelo con picante Yaya no me estoy culpando Porque tu marido me está vacilando Yaya recoge a tu papi Que quiere comer caramelo con picante Ay vamos a ver papá Si esta fraca se te da difícil Yaya recoge a tu papi Que quiere comer caramelo con picante Yaya recoge a tu papi Mira recoge a tu papi Mira recoge tu punto nena Yo no quiero candela Yo no quiero candela Conmigo no voy a vaya Con tu marido Oye Conmoleo pa' ti Pa' mi Calla recoge a tu papi Y se acabó el problema Y mira niña que fácil Calla recoge a tu papi Él me está provocando Y se la está jugando Calla recoge a tu papi Que yo no te pa' eso Mira No quiero lío gratis Calla recoge a tu papi Ay que pena me da Conyaya Dale suave Suave Bambolea con papi Suave lo que traigo Caramelo con picante Pa' ti Ay dime que tu quieres Yo te lo voy a dar papi Caramelo con picante Si tu me provo pa' mi no hay que me aguante Caramelo con picante Vamos a ver papa Si esta fraca se está fraca Caramelo con picante Caramelo con picante Y es que yo soy de la buena Mira Caramelo con picante Yo soy elegante Camina Caramelo con picante Caramelo con picante Y esto es pa' mi no hay que me aguante Caramelo con picante 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 Y el cerebro es flotado Se muere de ser negrito Lo encendió mi pica al niño Suena pero suena Y vete echando un pie negrito Y vete echando un pie negrito Mira, la chiquita de Cuba Copámosle Oye, Yaya, no vayas más a casa de una amiga con tu marido Si no, tú pasas al olvido, negra No, tú pasas al olvido, negra